Hola, soy Fabián Barrera Pieto, soy ingeniero electromecánico de la Universidad Autónoma de Colombia. Tengo una maestría en sistemas mecatrónicos de la Universidad de Brasilia. En el día de hoy nos encontramos en el laboratorio 1002 de la CDJ3, en el laboratorio de robótica industrial. Hoy en día la robótica industrial viene trabajando en aspectos muy importantes como la robótica colaborativa que nos permite trabajar en el mismo espacio de trabajo la persona y el robot, ya que estos tienen una detección de choques, se pueden regular también fuerza y velocidad, son de materiales ligeros y son fácilmente programables a través de un TISPENDAR. El programa Ingeniería Mecatrónica, nuestro programa se viene enfocando en robótica industrial y en plataforma robótica. Son dos tipos de robots, unos móviles y unos fijos, en donde realmente hacemos énfasis en cuarto y en quinto semestre, en cada uno de esos cursos. Asimismo, hoy en día contamos con unas selectivas en octavo y noveno semestre, donde se van a enfocar esa robótica industrial y esas plataformas robóticas orientadas hacia inteligencia artificial, visión computacional, internet de las cosas, ¿cierto? Y asimismo, desarrollar proyectos de investigación con los estudiantes que nos permitan, de cierta forma, tener aspectos y resultados relevantes para publicaciones en congresos, tanto nacionales como internacionales. Yo soy profesor del programa Ingeniería Mecatrónica y hago parte de un grupo de investigación, un semillero, GIDRA, Grupo de Investigación y Desarrollo de Robótica Aplicada, en donde actualmente estoy desarrollando cuatro productos con los estudiantes de dicho programa, tanto en el ciclo de tecnología como en el ciclo de ingeniería, orientados a trabajos de grado, como resultado final de, digamos, que cada uno de los ciclos, en donde estoy trabajando un proyecto de domótica con IoT, un proyecto de plataforma omnidireccional también con IoT, y de cierta forma lo podríamos llamar como plataforma híbrida, porque va a tener un brazo robótico también que permita hacer pick and place encima de dicha plataforma robótica móvil, y un tercer proyecto de plataforma diferencial que permita hacer trayectorias definidas de un punto A a un punto B, y el último es el diseño y el desarrollo de un robot de tres grados de libertad en una plataforma, en una microcomputadora de Python, como es la Raspberry, ¿cierto?, para hacer procesamiento de imágenes. ¡Gracias!